La Secretaría de Salud de Michoacán activó el código MATER para el traslado aéreo urgente de una embarazada de Zitácuaro a Morelia. Personal paramédico del Centro Regulador de Urgencias Médicas CRUM fue el encargado de atender y cuidar a la paciente con 30 semanas de gestación con eclampsia durante el trayecto al Hospital de la Mujer. La complicación antes mencionada causa convulsiones que pueden causar sufrimiento fetal y otras complicaciones médicas, por lo que es importante la atención médica especializada lo más pronto posible. La Secretaría de Salud reiteró que los servicios de atención a la salud materna durante la contingencia sanitaria por COVID-19 están garantizados para todas las michoacanas. Informo para Red 113, Javier Magaña.